que tinta bueno chicos, lo primero felices fiestas a todos estamos aquí en un descampado además sabéis para qué, ¿sabéis quién está de vuelta? ¿quién está de vuelta? siempre que tinta, que tinta subecia tinta, vean heridos bellos siempre que tinta, que tinta subecia tinta, vean heridos bellos siempre que tinta, que tinta subecia Tinda vean heridos, bello Siempre que pintas, que pintas en bella Tinda vean heridos, bella Siempre que pintas, que pintas en bella Tinda vean heridos, bella Siempre que pintas, que pintas en bella Tinda vean heridos, bella Chicos, aquí está, de vuelta, limpito 100% La verdad es que la electrónica no sufrió ningún tipo de daño Simplemente los motores que tenían un kilo de mierda y un kilo de barro Eso sí, la cámara reventó Y menos mal que tenía por ahí una de Sperz para poder cambiarla Y bueno, como sabéis, la GoPro Y bueno, si aprovechamos, vienen los reyes antes de tiempo Y pillamos una Hero 5 Session También hice un cambio aquí, en el XT60 Porque antes lo llevaba así un poco suelto, guarreras y tal Y bueno, así me gusta más y va bastante más sujeto El resto sobrevivió El VTX, la antena, la Kiss, la PDB Todo fue perfecto Y como veis en el vídeo, pues oye No me puedo quejar, menos mal No me puedo quejar, menos mal No me puedo quejar, menos mal Siempre que pintas, que pintas en bestias Tinta, vean heridas en bestias Siempre que pintas, que pintas en bestias Tinta, vean heridos que yo Siempre que pintas, que pintas en bestias y la vea de lindas frecidas y la vea de lindas frecidas y la vea de lindas frecidas y la vea de lindas frecidas